Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Ancraft y bueno, vamos a dormir porque es de noche y bueno, me he cambiado el ratón, me va más suave esto y bueno, es una alegría. Y bueno, no me acuerdo muy bien exactamente de lo que hice en el capítulo anterior, me acuerdo de la casa, oh. Bueno, sé que dije que en Minecraft Mudo que en Ancraft no iba a ir a por el dragón, pero bueno, sí que iré al final. Me encanta. Bueno, aquí ya os digo que haré tipo lo que hice en Minecraft Mudo, aquí pondré... Bueno, lo haré diferente, pondré yo qué sé, cuatro marcos así para poder poner las armaduras, las pondré mejor. Y bueno, vamos a ver. Vamos a bajar esto. Un segundo. Esto no me acuerdo ya, si lo puse fuera de cámaras no me acuerdo. A ver, a ver, a ver. Tengo algo aquí, no tengo nada. Interesante. Aquí, ¿qué quería hacer yo aquí? A ver, portal, nether... Vale. Bien. En serio. A ver. Estoy en el creativo, no me había dado cuenta. A ver. A ver, a ver. Vale. A ver, a ver. ¿Sigues ahí? ¿No? Vale. Pues bien. Vamos a ver. Vamos a coger azúcar. Y vamos a ver si... Con un poquito de suerte puedo terminar ya... La mesa de encantamientos. Que tengo bastantes niveles de experiencia. Vamos a ver. Bien. Vale, esto no está. Un segundo. Vale, perdón. Seguimos. A ver, me harían falta diamantes. Bueno, si oís algún ruido, es mi perro que, bueno, que quiere estar aquí conmigo. Me quiere mucho. Vamos a ver. Ya ni me acuerdo de dónde tenía la cosa. El azúcar donde cojones lo ponía yo. ¿Lo pone aquí? No. Sí, lo pone aquí. Vale. Cuero no tengo nada, de nada, de nada, de nada. Vale. Pues por desgracia voy a tener que salir. Porque las armas las tengo arriba, ¿verdad? Es que también he sido imbécil de... Es que, sinceramente, he sido bastante tonto y bastante retrasado poner todo esto aquí. A ver. Minerales. Voy a poner esto aquí. Madera. Espérate, voy a coger... Así. Sí, sí, así me gusta más. Vale. Pues. Ala. Ya está. Ay. Sé que tengo aquí una mesa, pero así estoy aquí abajo. Tengo... Sí, vale. Pues estoy ahí cubierto. Llevo protección. Vale. Sinceramente, no me acuerdo de qué hice en el episodio anterior. Y a ver... Eh... Interesante. Interesante. Vale. Pues venga, vamos... Sí, vamos allá. Uy, uy, uy. No tengo entorchas. Creo que tengo. Si no. Si no. Pues tendré que hacer. A ver... Sí, tengo bastantes. Como tengo este modo, no hace falta... No haría falta ni que pusiera santotas, la verdad. Pero... Pero... Oh. Oh, metal. Joder Me da miedo bajar Bueno, vamos a coger El metal La 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 Joder Macho, me voy a quedar sordo Si, el sonido vale Ups, perdón Eh, se ha puesto todo Si Ups, perdón Vale Sigamos Oh, más metal, vale Me viene bien el metal Que no tengo mucho, no, por favor Por el amor de Dios Por el amor de Dios Por el amor de Dios No, 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 no No, por favor, por favor No, te lo pido, en serio Te lo pido, en serio Te lo pido, en serio Madre mía La madre que le parió No, no Por el amor de Dios No, 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 no La madre que le parió Su puta madre El Pollo de los cojones La madre que le parió Ya volveré Ya volveré No sé cuánto Pero ya volveré Uff Menos mal Mis reflejos felinos Me han salvado la vida Joder Es que lag Bueno Oh Esto es grabado, ¿verdad? Sí, vale Pues me ha salvado la vida Pero lo siento Bueno Vamos a quitar esto Vale No me gusta mucho esta zona Porque es que hay Tiranosaurus de esos Y Como que no mola No me mola mucho esto Vale Vale Voy a coger flores Porque en la otra serie No fui a la otra dimensión Me gustaría ir Bueno, ya creo Tengo bastante, creo Oh Por cierto Encontré esto No sé si lo vi en el otro episodio Pero encontré esto Y voy a cogerlo ahora Ay Me parece a mí que tendré que hacer Sí, dije que quería hacer una mina Debajo de gases No me quedo ¡Hostias! Hola Vale Vale, vas a morir Ahora sí Vale, estoy loco No me hagáis caso A ver Vamos a ir a la torre Venga Con dos cojones, hombre Así Porque sí Y ya está Lo acabo de decidir A ver Había carbón Creo que había Me suena de haber visto carbón Por aquí Mirad mi casa Con forma de zeta A ver, a ver, a ver Voy a poner aquí Voy a coger carbón O tengo aquí No 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 No, vale Pues nada A ver Vale Y voy a dejar En las plantas Las flores En variedad Voy a dejar La pólvora En cubos En la tierra Ya era Vale Bueno, vamos a hacer Este aquí Vale, yo creo que he cogido Demasiado carbón Y ahora lo que voy a hacer Será ir a la torre Mientras esto se hace Perdón Es que estoy resfriado Un poquito Y voy a dejar las antorchas Porque no me hacen falta Ahora mismo Ahí Resfriado Vale Estoy bastante Estoy bien equipado La verdad Para ir a la torre Ahora mismo Estoy bien A ver Me gustaría encontrar Oh, una cueva Vale Vale Me gustaría encontrar Un Una selva Más que nada Porque he visto Que en la selva Puedo encontrar Fénix Cosa que me viene Bastante bien Es Es la arma esa Que usé en Minecraft Mudo Que veíais que quemaba A los Enderman Esa arma es para Para quemar Y mola La verdad A ver Interesante Vale Está aquí la torre Aquí hay Cooper Hay de todo aquí Un arquero Que estoy viviendo yo Por aquí No, espérate Que voy a comer No vaya a ser Que me muera de hambre Vale Ahora sí Muere Joder Joder macho ¿No me vas a dejar entrar o qué? Por el amor de Dios Por el amor de Dios Hmm No Morir 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 Voy a poner esto aquí Porque es que si no Van a entrar Me daría pena Perder todos los puntos De experiencia Joder En serio Vale 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 Lo bueno es que Con el arco Ahora mismo Pues podría No me hagáis caso Joder Macho Venga 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 Por el amor de Dios En serio Muere Por el amor de Dios Morir Vale Ya está Joder Carbón Lana Esto no me hace falta Joder Como tengo la espada Me cago en Madre ¿Qué cojones? Muchos puntitos De experiencia Eso sí En serio En serio Por el amor de Dios Por el amor de Dios Joder Joder macho Muérete No Pero que os he hecho yo Que os he hecho yo Madre mía Madre mía Joder macho Todo lleno de arqueros Y de arañas Muy bien Y ahora se ha caído el arquero Fantástico Ven aquí cabrón Ah no Se ha muerto Venga Venga Como en tus cojones Venga muérete Macho Increíble Estas arañas En serio Estas arañas Son Increíbles Me cago en Madre mía Por lo menos estoy cogiendo ¡Hostias! No 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 Hecho Ahora Ero O Él Es Joder Muy bien, fantástico Me cago en la puta Semillas de melón, semillas de calabaza Vale Por el amor de Dios, muere Madre mía, madre mía No, pero ¿Cómo coño ha aparecido este creeper? Uf, menos mal Por el amor de Dios, en serio Pero Pero tío Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Por el amor de Dios En serio Madre mía Si hay puntos de experiencia ahí abajo Madre mía Madre mía Estoy esperando que se haga de día Porque es que si no Para volver a casa Esto va a ser un puñetero lío Si me encuentro un pollo de esos Por el camino Me voy a cagar En todo En serio Pero por el amor de Dios Joder Joder, tío Vale Creo que aquí se acaba todo esto Ay, por fin Lo he conseguido Y ahora está arriba el tío ese Pero es que no estoy bien equipado Ahora mismo Me haría falta Bastantes cosas Me harían falta ahora Y se tiene que hacer de día Bueno Voy a parar el vídeo Y ahora cuando se haga de día Voy a volver Así que hasta ahora Fantástico Ahí lo tenéis A la izquierda Fue asesinado Por un Chicken Capture De esos De mierda Hijos de la grandísima Treinta y pico niveles A la puta mierda Y estoy bastante cabreado He tenido que hacer Todo eso Para ganar niveles De experiencia Y al final Un segundo Me voy a cagar En todo lo cagable En serio Macho Que Rabia Macho En serio Que mala suerte que tengo Es que no No me lo explico No me lo explico Vamos a ver Ya no Vamos a ver Pantalones Pantalones Bueno Puedo hacerme las botas La verdad es que parece Diamante Pero No lo es Vale Vale Me he hecho todo esto Más que nada Porque como ahora Tengo que ir Pues Y es que no me queda metal Por amor de Dios Madre mía He ido allí Para nada Sinceramente He ido para eso Para morir Madre mía Madre mía Si es que es más fácil Matar a los endermans Que a los pollos esos Me cago en la puta Que rabia Que rabia me da Tener Ese mod instalado Sinceramente Llego a saber que tenía Ese mod Y no lo hubiera puesto Vamos a ver ¿Dónde he muerto yo? Hola Vale He muerto En el otro lado Y como estáis aquí Es que Niveles de experiencia Ninguno ¿Verdad? ¿Para qué? Si que para ¿Qué tío? A ver Me ha parecido Ver ahí Un enderman También ¿Para qué? Lo quiero Vamos a ver Vamos a matar Ese tío Muere ¿Ya? Que rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Tengo esto así Me cago en la puta Ahora vengo Joder macho El perro saliendo Y entrando Me cago en la puta Hola Ya no Madre mía Bueno venga Vamos a ir ¿Qué quieres? ¿Estás aquí dentro? ¿En serio? Hola Ah y ahora tengo hambre ¿No te jode? Vale, vale Toda la tuya Vamos a ver Vamos a intentar matar al tío de aquí Porque como ahora no tengo niveles de experiencia Por desgracia Otra vez Madre mía Voy a intentar matar a este tío Aquí arriba Y se supone que me tiene que dar diamantes Se supone que es la forma más fácil Pero no sé No hay que fiarse nunca A ver Vale Ya estoy arriba No sé por qué me da que me va a tirar Joder Ya Ya Ha soltado ahí los diamantes ¿En serio? Vale 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 Los diamantes están arriba Joder macho Vale Muérete 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 Vale Vale Va a morir Vas a pillar Pues se supone ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vale No No Mierda No quiero bajar No quiero bajar Quería subir No 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 Por el amor de Dios Por favor Venga 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 Vamos 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 Dime que está Dime que está Dime que está Dime que está Mis cosas, mis cosas ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Pero en serio? ¿Qué cojones? ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¿En serio, tío? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Cómo he muerto ahí? Madre mía Madre mía, muy bien Muy bien, tú sigue así Vamos Cago en la puta ¿Pero cómo coño he muerto? Me ha matado la explosión Por el amor de Dios, que esté todo ¿Dónde mi edad está? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas que lo he perdido todo, tío Porque es que si lo he perdido todo Me voy a cagar Con Rampito Paton En serio, macho ¿Pero dónde cojones está? No me digas que He matado al tío este Para Para esto Para que Me mate él a mí Y ya está En serio, tío Lo he perdido todo Es más He conseguido el diamante Para nada En serio, tío Bueno, pues Eso Lo he perdido todo Enhorabuena por mí Madre mía, ¿por qué? Vale Ya, ya ha quitado el creativo Vale Tío, en serio Qué mala suerte que tengo Mato al tío de la torre No, no Primero mata un pollo Después Mato al tío Consigo matar al tío De la torre ¿Para qué? Pues para nada Para que me maten ¿Tú qué quieres? ¿Molir? Pues eso es lo que vas a hacer ¡Muere! ¡Muere! Madre mía Qué mala suerte tengo En serio, tío ¡Pero! Mátame ¿Para qué quiero vivir? Yo no me puedo defender ¿Para qué? Mátame ya Venga, mátame Si no tengo nada No tengo nada ¿Para qué quiero vivir? Es que en serio, tío Los enemigos deben de aparecer de noche No Tienen que aparecer de día Madre mía En serio, tío Qué puto asco Qué puto asco Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Hasta aquí el capítulo Estoy bastante cabreado Muy decepcionado Madre mía Es que vaya asco Por el amor de Dios Lo he perdido todo Ya no tengo metal En serio, tío Madre mía Ya no tengo metal Ya no tengo armadura Ya no tengo nada De nada De nada No sé para qué He ido a matarlo Y encima El pollo Ese que En serio, tío Ese pollo Me está tocando los huevos Bueno, mientras No he podido terminar La mesa de encantamientos No puedo hacer nada Es que Es que Aquí sea Para qué más Tío, qué rabia Porque quiero llorar Ah, muy bien Tú, enhorabuena Siga lo tuyo Ahí Y ya Ah, muy bien En serio, tío En serio En serio, macho ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo En otra vida? Armas Vamos a ver Ah, no tengo azada Estupendo, tío Ah Madre mía Bueno, pues voy a hacer esto Y voy a despedir Ya el episodio Bastante decepcionado Conmigo mismo Vamos a ver Tú vas ahí Muchísimos Es que Como me ate ahora Un bicho Vale Pues ya Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Comentad Dadle Suscribíos Y bueno Siento haber muerto Dos veces Y la primera Es que ha sido De una manera Que deberíais haber visto Porque Perdón Era yo Bueno Espero que os haya gustado Siento haber muerto De esa forma Tan tonta En serio Me está bueno Y bueno Espero que os haya gustado Comentad Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.